Despierto y te busco pero ya no estás Aún siento el perfume que solías usar No puedo soportar Ayer creí ver tu sombra por ahí Es gracioso que esta ciudad sigue así Tan alejada está Las estrellas brillan ya Y quiero contarte todo amor Todo lo que nunca pude decirte aquella vez Y aún recuerdo eso muy bien Niños éramos y jugábamos en el parque Quiero estar ahí Bailaría contigo aunque alguien más esté Pasaría ciudades por volverte a ver Una y otra vez mi amor Todo me regresa a ti Uh... Vi que encontraste a alguien más En aquel lugar donde te vi estás No puedo soportar No puedo soportar Y quiero contarte todo amor Todo lo que nunca pude decirte aquella vez Y aún recuerdo eso muy bien Niños éramos y jugábamos en el parque Quiero estar ahí Quiero estar ahí Bailaría contigo aunque alguien más esté Bailaría contigo aunque alguien más esté Todo me regresa a ti